Matías Kivel 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 A la vez, a la vez, quiero volver a abrazarte de nuevo, yo quiero y quiero verte de nuevo, besarte de nuevo y nunca soltarte, ajá, te amo yo y no te dejaré de amar, te amaré hasta el final, sí, te volveré a sentir el amor y tu corazón, tu corazón, pero gracias a ti volví a sentir el amor, que es un sentimiento que duele tanto, ajá, te amo y ese sentimiento lo siento yo contigo, wow, si tu fuera a amar yo una roca, como me gustaría besar tu boca, besar tu boca, wow, no me salen las palabras, para pensarte que te quiero, no sé como explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno, wow, no existiera como si se para todo, y con esa sonrisa que cambia la vida y mi rostro, yeah, y así aquí ya no puedo contemplar que tu no seas que me amas, ajá, entonces quisiera volver a sentir, yeah, te quiero como eres, te quiero corazón, te quiero porque eres el dueño de mi corazón, ajá, si tu fuera a amar yo una roca, como me gustaría besar tu boca, besar tu boca, wow, no me salen las palabras, para pensarte que te quiero, no sé como explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno, wow, no existiera como si se para todo, y con esa sonrisa que cambia la vida y mi rostro, yeah, y así aquí ya no puedo contemplar que tu no seas que me amas, ajá, entonces quisiera volver a sentir, yeah, te quiero como eres, te quiero corazón, te quiero porque eres el dueño de mi corazón, oh, quisiera volver a sentir tu corazón, quisiera volver a sentir el amor, quisiera volver a escuchar tu voz, quisiera volver a poder abrazarte y besarte a la vez, a la vez, quiero volver a abrazarte de nuevo, yo quiero y quiero verte de nuevo, besarte de nuevo y nunca soltarte, ajá, te amo yo y no te dejaré de amar, te amaré hasta el final, sí, te voy volver a sentir el amor y tu corazón, tu corazón, pero gracias a ti volví a sentir el amor, que es un sentimiento que duele tanto, ajá, te amo y ese sentimiento lo siento yo contigo, wow, si tu fuera a amar yo una roca, como me gustaría besar tu boca, besar tu boca, wow, no me salen las palabras, para pensarte que te quiero, no sé como explicarte que me hace sentir como si fuera el verano y el invierno, wow, no existiera como si se para todo, y con esa solicita que cambia la vida y mi rostro, yeah, y así aquí ya no puedo contemplar que no sea quien me ama, ajá, entonces quisiera volver a sentir, yeah, te quiero como eres, te quiero corazón, te quiero porque eres el dueño de mi corazón, ajá, ahora escucha mami, un lápiz sin punta no puedo escribir y yo sin ti no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir. ¡Gracias!